El objetivo que han tenido conmigo es claro. Con estas palabras se refiere el defensor de derechos humanos Fabín Cáceres al dar a conocer el segundo caso que le sucede luego de que fue atacado en su habitación en días pasados. El día sábado 19 de marzo, luego de culminar actividades con las víctimas en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio del Carmen Norte de Santander, en el trayecto de Otaré a Ocaña, el vehículo en el que yo me movilizaba con el personal de protección es impactado a bala. Posteriormente se llega hasta la estación de policía del municipio de Ocaña, donde se erradica la respectiva denuncia del hecho. El abogado manifiesta que su trabajo en favor de las víctimas y los procesos que ha llevado a cabo le han traído amenazas constantes de muerte. En menos de ocho días son dos situaciones que enmarcan efectivamente contra mi integridad física y que desde luego, ¿qué pienso yo? Pues que se han ensañado contra mi vida. El objetivo es claro y es acabar contra la existencia de Fabián Cáceres y desde luego que todo se deriva de las actividades propias de la Asociación de Desplazados del Catatumbo. Todas las actividades que he venido desarrollando en favor de las víctimas del Catatumbo, no solamente de Ocaña, sino de los municipios del Catatumbo. Estoy aquí precisamente en el municipio, en la ciudad de Cúcuta, en las labores que corresponde y colocando las respectivas denuncias. Y aquí estaremos adelantando todo lo que corresponde a las denuncias y mirando qué alternativas hay para mitigar el riesgo, por supuesto. El Defensor de Derechos Humanos hace presencia en la capital del departamento para dar a conocer el caso a las autoridades competentes.